Fue uno de los primeros impulsores de la famosa Revolución de Mayo, abogado exitoso y ferviente político que en 1810 fundó el diario La Gaceta de Buenos Aires. No solo se dedicó a estas tareas, sino que también se ocupó de traducir la tan famosa obra de Jean Jacques Rousseau, El Contrato Social. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre Mariano Moreno. Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778, proveniente de una familia numerosa, la cual se involucró bastante en temas políticos y también poseían tierras por la provincia bonaerense. Mantuvo siempre una educación notoria y comprometida, para su juventud ingresó en la Universidad de Chukisaca y a la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas de Charcas. Allí conoció las obras de los grandes intelectuales de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Todos estos personajes jugarían un papel importante en el desarrollo intelectual de Moreno. Sentía mucha admiración por las ideas de estos autores, que en 1810 pudo recién publicar su traducción de El Contrato Social del francés Rousseau. También, en su paso por esta universidad, Moreno se mostró muy crítico con las políticas hacia la población indígena, particularmente del sistema de la mitad y llanaconazgo. En 1802, presentó una disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios. En este documento, Moreno se metía con temas que en aquella época eran conflictivos y delicados. Este sistema de la mitad colonial, para Moreno, era más bien una esclavitud encubierta y que debería eliminarse. Para 1804, Moreno conocería a María Guadalupe Cuenca, con quien se casaría meses más tarde. Al año siguiente, regresaría a Buenos Aires, donde el panorama laboral para un abogado era bastante complicado, ya que había ciertas limitaciones con el número de abogados que podía haber por distrito. De todas maneras, Moreno logró introducirse y matricularse en 1805. Al año siguiente, ocurrieron una de las primeras invasiones inglesas a Buenos Aires, contra la cual Moreno se opuso a la ocupación británica. Por esos años, también, Moreno actuó como defensor del clero contra los excesos del obispo de Buenos Aires, Benito Lue y Riega. Con este caso, Moreno ganó prestigio, y en 1806 lo nombraron relator sustituto de la Real Audiencia de Buenos Aires, un cargo desde el que podía aspirar ciertos honores y más prestigio, pero sin relevancia económica. Años después, en 1809, con el virrey Cisneros, Moreno sería ascendido a relator de la Real Audiencia de Buenos Aires. Ya en 1810, Moreno participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo, pero no se involucró demasiado más hasta el 25, donde conformó la primera junta junto a Domingo Matiu, Juan Larrea, Belgrano, Castelli, Paso, Saavedra, Ascuénaga y Alberti. Ya unos meses después, Moreno estableció una oficina de censos y planificó la Biblioteca Pública Nacional. También fundó la Gaceta de Buenos Aires, periódico desde donde difundía sus ideas. Esta primera junta desterró al antiguo virrey y todos los miembros de la Real Audiencia de Buenos Aires. Hubo una contrarrevolución cuyas tropas fueron derrotadas por Ocampo. Las órdenes de fusilarlos eran claras, pero en todo base dudó sin mandar al ex virrey Liniers a Buenos Aires. Esto generaría temor en los miembros de la junta, pues podría ser liberado debido a su fama. Moreno mandó a Castelli a interceptar el traslado de los prisioneros y fusilarlos. Famoso es el plan de operaciones, el cual se le otorgó autoría a Moreno históricamente. El mismo contenía instrucciones de política exterior e interior, medidas militares, económicas, etc. Todo un documento estratégico. En 1896 fue publicado una versión completa de este plan y muchos lo consideraron contrario a los ideales de la Revolución de Mayo y a Moreno, pero siempre se le atribuyó a él. Recién, en 2015, nuevas evidencias mostraron que gran parte de lo escrito en este plan era un plagio de una novela francesa publicada entre 1800 y 1801. Por esto mismo, es muy difícil que la autoría de este sea de Moreno. Durante estos años, que duró la primera junta, Moreno y Saavedra, presidentes de la misma, tuvieron varias diferencias. No compartían la forma de gobernar ni los proyectos a futuro. Moreno terminó renunciando, pero la junta no lo aceptó. Terminó exiliado de Buenos Aires bajo la excusa de una misión encomendada por la junta. Moreno viajaría hacia Inglaterra, pero falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811. Su cuerpo fue envuelto y arrojado hacia el mar. Se dice que falleció por la ingesta de un medicamento en exceso, suministrado por el capitán del buque, el cual le provocó convulsiones. Algunas versiones dicen que el capitán lo envenenó por orden de Saavedra, pero no hay suficiente evidencia que sostenga esto. Y así, llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.